Bien, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de una medida de tendencia central, que es la mediana, en la cual muchas veces se equivocan porque piensan que es el punto medio de una distribución de datos. La mediana es aquel valor que divide a la distribución de datos en dos partes con la misma cantidad de datos, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Por ejemplo, si yo tengo los valores que aquí están, ¿cuál crees tú que vendría a ser la mediana? Ah, no te olvides, para calcular la mediana siempre hay que ordenar los datos. Tendríamos 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Y cuando la cantidad de datos es una cantidad par, es la semisuma de los términos centrales. La mediana saldría 6,5. No lo olvides.